Esta, este, nos esperemos que les guste a todos ustedes Ellos son Tino Negro ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Siento que mi alma se quemará en tus demonios Historias de verdades que recorren mi piel Solitario Maldecida por tu voz 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 ¡Suscríbete al canal! Todas las noches Para que sueño contigo Siento mi cuerpo bajo tu dominio Te necesito y te siento en mis venas Si nunca me bajo las estrellas Contato de peón A lo de un sol Te toca a mi ser Acostúmbrate Contato de peón A lo de un sol Contato de peón A lo de un sol Te toca a mi ser Acostúmbrate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!